Ahora vamos con PlayStation Plus Premium, es imprescindible para los fans del estilo retro. El reciente impulso de Sony a los juegos retro ha convertido a PlayStation Plus Premium en una opción imprescindible para los propietarios de una PC5 que quieran revivir los viejos tiempos. A pesar de algunos de los problemas que ha tenido el servicio en el pasado, las actualizaciones recientes lo han convertido en una opción mucho mejor, especialmente para los fanáticos del catálogo retro de Sony. Hay muchos más puertos nativos. La última vez que hablé sobre el catálogo de clásicos de PlayStation Plus, mencioné que la selección de juegos era enorme, pero que la experiencia de transmisión era deficiente e inconsistente. Afortunadamente, el catálogo de clásicos agregó más versiones nativas y aparecieron algunos títulos de bastante alto perfil que podrían atraer a los fanáticos de los juegos retro. Por ejemplo, el Sly Cooper original ahora tiene un port oficial para PC5 que se puede descargar gratis para los suscriptores Premium, junto con un par de juegos de Ratchet & Clank y el clásico de PC1, Lens of Dragon. Si bien muchos de estos juegos ya estaban disponibles a través de streaming, el servicio aparentemente está yendo en una dirección que depende menos de él, haciendo que estos juegos sean mucho más accesibles. Los juegos gratuitos mensuales suelen ser remasterizaciones o relanzamientos retro. Cualquiera que esté suscrito a PlayStation Plus Premium también obtiene acceso a las ventajas de los dos niveles inferiores, Extra y Essential, que incluyen juegos gratuitos que se lanzan mensualmente. Si bien estos pueden variar en cuanto a su atractivo, muchos de ellos suelen ser remasterizaciones o versiones de juegos más antiguos. El nivel Extra recibió recientemente Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, una remasterización del juego de PCP favorito de los fanáticos, y el nivel Essential recibió God of War 3 Remastered y casi toda la serie de Kingdom Hearts en el pasado. Sin embargo, los suscriptores Premium aún obtienen el valor de su dinero cuando se trata de lanzamientos retro. El catálogo de clásicos se actualiza mensualmente con puertos directos de juegos de PS1 y PS2. En junio de 2024 se lanzó el clásico de PS2 Tomb Raider Legend, el Sly Cooper original y el juego vinculado a Star Wars The Clone Wars. Experimente los viejos favoritos en hardware moderno. Tener juegos antiguos en hardware moderno generalmente significa resoluciones más altas, velocidades de cuadros estables y una ausencia casi total de pantallas de carga, gracias a la inclusión de un SSD M.2 en la PC5. Esto significa que podrás jugar a tus favoritos videojuegos viejos sin las limitaciones de hardware que podrán haber surgido en el hardware original, sin sacrificar la experiencia auténtica. Si bien las remasterizaciones retro suelen ser una buena incorporación, no siempre son la mejor versión de un juego en particular, ya que algunas de ellas presentan problemas que no existían en el lanzamiento original. El lanzamiento de la versión original del juego significa que los jugadores ahora pueden experimentar el juego al como era cuando se lanzó por primera vez, sin necesidad de transmisión. La experiencia es auténtica y al mismo tiempo se puede acceder fácilmente hecha en el hardware moderno. En algunos casos, incluso puedes elegir entre el original y remasterizaciones o remakes. Por ejemplo, el juego de PC1 medio tuvo un remake hace un tiempo que luego se volvió gratuito en PlayStation Plus, mientras que la versión original de PC1 apareció recientemente también en el nivel premium, lo que hace que ambas versiones se puedan jugar con una sola suscripción. Obtén recompensas por tus juegos retro. Lo que diferencia las ofertas retro de PlayStation Plus Premium de la simple emulación de los juegos es que puedes ganar trofeos y recompensas por jugarlos. Muchos relanzamientos retro llegan con soporte completo para trofeos en PC4 y PC5, lo que significa que ahora puedes aumentar tu clasificación de trofeos y completar tu perfil mientras disfrutas de tus juegos clásicos favoritos. PlayStation Stars, el nuevo sistema de recompensa de Sony, organiza con frecuencia campañas que permiten a los jugadores ganar puntos de recompensa por jugar a títulos de PlayStation Plus recién lanzados. Puedes gastar estos puntos en tarjetas de regalo de PlayStation Store, contenido descargable e incluso juegos completos según la frecuencia con la que juegues. Si te gustan los juegos retro, probablemente ya juegues a estos juegos, pero ahora podrás recibir una recompensa directa por jugarlos. PS Plus también viene como ventajas adicionales ya que obtienes acceso a un montón de juegos retro y también al catálogo de juegos de PlayStation Plus. Sin mencionar el hecho de que Ubisoft Plus viene incluido con una suscripción de PlayStation Plus Premium e incluso una pequeña biblioteca de películas gratuitas disponibles en Sony Pictures Core. Entonces, hoy en día los servicios de suscripción de juegos son muy comunes y, si bien Game Pass de Xbox ha dominado el espacio durante un tiempo, PlayStation Plus ha mejorado significativamente, con un mayor enfoque en los juegos retro y una mayor producción de juegos de calidad a un precio comparable. PlayStation Plus Premium es ahora un servicio esencial para cualquier persona interesada en algunos juegos de PlayStation tradicionales. PlayStation Plus Plus Plus